Música Mi nombre es Jorge Recia y vamos a empezar todos a estudiar Ingeniería Química en la Universidad. Música Al ser tan grande es algo bastante nuevo, pero con suerte va a salir todo bien. Música Estamos estudiando la física a los cuatro, más o menos yo las expectativas que tengo para este año es que pueda ser interesante las materias y que serán bastante llevaderas, así tenerlas a día. Música Bueno, yo lo que espero para este año es familiarizarme con la Universidad, hacer nuevas comunidades y sentir apoyo de parte de la Universidad y de los formaderos. Música Porque en mi caso yo soy de afuera de Desarrollos y tuve que mudarme sola a Bahía Blanca y es lo que más espero. Y además también aprender un montón de cosas. Música Música Yo espero poder desempeñarme y poder llevar todo el día y poder hacer lo posible para ser un buen futuro profesional. Música Hoy tuve la primera materia que sería sistemas de representación y la verdad que fue muy buena. Los profesores se ven que son bastante piolas, que saben un montón. Y lo que espero este año es que sea leve, que sea divertido, que no sea una cosa torturante. Y pienso que la UNS lo va a poder lograr. Música 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 Gracias por ver el video.